...nuevo ataque de orcas a un velero en la zona del Cabo Espartal... ...a unas 25 millas de la costa gaditana... ...el velero, Larios, tuvo que ser remolcado... ...hasta el puerto de Barbate después de sufrir el ataque... ...hasta cuatro orcas los rodearon... ...como consecuencia de los golpes perdieron el timón... ...y se quedaron a la deriva... ...Salvamento Marítimo tuvo que acudir al rescate... ...sus tres tripulantes se encuentran bien... ...aunque aún con el susto en el cuerpo. Cuando nos han remolcado... ...nos han seguido un rato y han empezado a dar otra vez... ...y han tenido que parar... ...tuvieron que parar... ...Salvamento Marítimo tuvo que reducir la velocidad... ...incluso parar porque las orcas se lo seguían dando... ...yo es algo que no he visto jamás, pero bueno, no sé... ...a mí me dio miedo, sí, me dio miedo de verdad... ...yo estoy todavía un poco en shock.